POKER SPORTS RADIO ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de POKER SPORTS RADIO Se termina Julio, doctor Gracias a Dios ¿Por qué? Porque no me gustó Julio No, no Claramente... ¿Julia? Ah bueno, Julio, eh Sí, tiene lo suyo Bueno, ¿cómo ha pasado el día de ayer? La verdad, triste, acongojado, cabizbajo y meditabú Ya lo sabía A causa de... No, nada, no Un de ese sí No, mejor no lo veo No se emponga, no se emponga Yo ayer te mando saludos mi abuelo ¿Qué era? De Pietro Pietro Fachini Con moderación Con moderación, ayer estuvimos viendo el programa juntos Obviamente estuvo viendo cómo aplicábamos su término Con moderación Su frase de cabecera de vida ¿Le cobró a la importante marca esta de cervezas? Que dice beber con moderación Sí, pero él, él, él se lo sugirió Pero por él le podría cobrar un canon, ¿no? Ya lo tiene, no, cobró Las fábricas de él ¿Y cuándo le vamos a sentar a don Pietro ahí? No, no Sí No, bajo ningún punto de vista Le vamos a preguntar con moderación, don Pietro No, no, no Nosotros no estamos a la altura De don Pietro Para poder entrevistarlo ¿A usted le parece? Sí Yo me animo No, no, animarse o animar claramente Usted sabe las charlas que he tenido con Pietro Pero ¿por qué no? Hace 29 años que convivimos en esta vida Y no uno se da cuenta que está muy por debajo Está por debajo Sí Bueno, no importa O mejor dicho, Pietro está muy por encima Algún día va a ser como Pietro ¿Pietro también tiene el escobillón? ¿O no? Sí ¿También? Tiene familia Pietro, Norberto y quien le sabe Son tres décadas No, tres, no, décadas no Tres generaciones de escobillones faciales O sea, usted cuando tenga un bebé Le va a salir peladito y con bigote Seguramente Seguramente que sí Bueno amigos Algunas de las noticias que están dando vuelta Por los portales del póker En este caso nos referimos Al manejo del dinero de las Anas Online Ya que bueno Ya desde público conocimiento Lo que ha pasado en el Black Friday Las cosas que han pasado Y el dinero que se ha retenido A los diferentes jugadores Seamos fuori de la copa Dijeron los que estaban jugando en fútbol Fultil A ver Pero tampoco hay que echarle la culpa a Fultil No Hay salas que se quedaron establecidas Donde no tenían que estar Donde no hicieron las cosas bien Y bueno ¿Cuál fue el resultado? Y pagó ¿A usted? Una tuvo liquidez Y la otra no tuvo liquidez ¿A usted le retuvieron? Nunca Porque yo soy fiel al dinero ficticio De Partipoca Bueno Quedó al descubierto Ante un eventual fraude Por parte de una de las salas Como ya lo veníamos diciendo Pero por lo dicho O sea básicamente Lo que está diciendo La comisión esta A ver si no lo entendí mal A ver diga Es que no hay La Adoling Gambling Control Commission Que no hay forma De prevenir un fraude No hay forma O sea hay muy poca forma De prevenirlo Exacto Si le quieren meter la mano En el bolsillo Se la van a meter Pero lo que intentan hacer Es regularizar un poco Las situaciones A partir de ahora En adelante De las salas online Entonces agarraron Y dijeron Bueno vamos a hacer una cosa A partir de ahora Tienen que regularizar el dinero Y tienen que dar O sea separar El dinero de la compañía Del dinero de los jugadores O sea cuentas diferentes Exacto En dos cuentas diferentes Menos mal que no están en Argentina Si no le meten mano A la caja del dinero De los jugadores Y financian otras cosas Aguarda Ahora como esta Como la Art Learning Gaming Control Commission Va a controlar los sitios De que esto sea real Justamente De que el dinero de los jugadores Este por un lado El dinero de la compañía Este por el otro Que vino primero El huevo o la gallina Paso Bueno acá es lo mismo Si usted tiene la compañía En regla Tiene los fondos públicos Es una compañía pública Cotiza en bolsa Nunca van a poder tener problemas Porque está todo respaldado Por acciones Y es una compañía pública Claro Exacto Si es una compañía privada Donde un buen señor Atrás de un escritorio Al mejor estilo Señor Burns Hace lo que quiere con el dinero Y bueno Nunca lo van a poder controlar Y ahora después Esto Que hacen lo que quieren Y encima Cuando los tienen que sentenciar Las sentencias son muy bajas Y porque tienen mucho dinero A buen entendedor Poca palabra El dinero no es todo Pero como ayuda El dinero no hace la felicidad La compra hecha Gran frase de los decadentes Si señor Bueno vamos a ver Que es lo que pasa Y de que manera La Art of the Ring Como Primo Mission Regula Todas las salas online A partir de hoy Eh Bueno Después lo subtitulamos Por otra parte amigos Esta es una noticia Que a usted le va a gustar Porque yo se que En los parques de diversiones Usted se subía A Little Park Por el amor de Dios A la vuelta del mundo No pero teníamos El Matterhome El Super 8 volante El martillo El martillo no estaba En Little Park No El pulpo Estaba el pulpo El pulpo si El samba El teleférico Y todo el mundo Quería subirse al amarillo Que era el 0-0 Era Si me habré quedado Trabado en el teleférico Después estaban los Bueno Los auditores chocadores Obviamente Estaba el tren fantasma Después tenía el Monza Que era una de las montañas rusas La vieja Que era más peligrosa Que el Monza Porque el Monza Era de última generación Y daba muchas vueltas Pero la vieja Estaba tan destrozada Que había que subirse Y bancarse las cosas Hasta Pero le cuento Las Vegas Va a tener el puente La Noria Va a ser la vuelta Al mundo Más grande del mundo Ah pensé que íbamos A llevar chorros No 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 doctor Bueno Hablamos de un VEGA proyecto Que se está iniciando En el boulevard De Las Vegas En la calle principal Se va a realizar La vuelta al mundo Más grande del mundo Justamente Va Tendrá 167 metros de altura Superando Ampliamente A London Ice Que era Las Vegas Se renueva todo el tiempo Y basta Cuando dejarla ir por un año Para volver Y que nos sorprenda Una vez más Acá si lo dice Nuestro querido productor Así que ustedes ya saben Que van a ir a Las Vegas A jugar la World Series O Poker Para que cuernos Van a ir a ver espectáculos Quien En serio Quien quiere ir a comprar Ropa Electrónica Jugar al Poker Si tienen la vuelta al mundo Muchachos Ahora si no van a Las Vegas Sacando el juego Es una de las mejores ciudades Del mundo para ustedes Sin lugar a dudas Si Le doy dos palabras El día de mañana Dos palabras Pole Dancer No hay nada más que hablar ¿Qué cosa? Pole Dancer Pole es palo Dancer es bailarina Pero imagínense lo siguiente Imagínense lo siguiente Mañana Por un año No está Las Vegas No hay poker No hay maquinolas No hay nada ¿Va igual a usted a Las Vegas? Ni en mi loco Ah Entonces Va a ir a un terro es cierto ¿Le parece que me gusta tomar sol a mí? No, no Yo no le estoy diciendo Que desaparecen las luces Los bailes del caño Todo lo de Pero un parque sin luz Voy a la avenida de Mayo Cuando están en carnaval Que está todo lleno de luces Pero acá me están diciendo Que los boliches Las chicas ahí Es algo que no se puede creer Si ¿Por qué no van por acá? Al que se lo está diciendo ¿Eh? Ahí por la zona ¿Cuál es el tiempo mínimo Y recomendable Que hay que tener Para ir a Las Vegas? Depende del bankroll No, no, no importa No, no, sí que importa Es como todo Si usted juega a Michelin Y te va Mira al casino y se vuelve Yo le digo Va a andar cóndola y se va Espere ¿Sabe qué, doctor? Sí Tengo la plata para una semana Para ir a Las Vegas ¿Voy? Sí, vaya ¿Una semana? Sí ¿Una semana? Sí, lo que sí Que no nos escuche nadie No se va a ir a jugar póker todos los días No No ¿Usted vio la película Adiós a Las Vegas? No hay nada más Está bien Pero igual No, no, no Por una semana yo le digo No, espere un año más Y vaya a dos O vaya a tres Es lo mismo que vaya a Europa ¿Voy a Europa por una semana? No Si yo ahora le digo Que lo invito a Las Vegas una semana Usted dice No, no Voy a esperar Que me inviten a dos No Yo le dije ¿Me invitaron a Las Vegas una semana? Obviamente que uno dice que sí Yo dije Tengo el dinero Para ir una semana a Las Vegas Voy Yo lo voy a desenmascarar Frente a todos Lo invitan a Las Vegas 24 horas, ¿va? 24 Obvio ¿Un fin de semana? 12 Baja del avión Pegó una voltereta Y se vuelve a subir No, ahí no voy ¿No? No, no, no Es más lo que me agarra la adrenalina Arriba del avión Que lo que estoy abajo Pero sabe que se baja Donde se baje Ya tiene para empezar a atipiar Pero tiene una maquinita Y la maquinita no soy ludópata No me gusta el juego Me gusta el póker No es ludópata Pero le puede gustar el juego Y no ser ludópata También Pero no me interesa Yo lo desafío Una nueva apuesta La única manera que yo dejaría mucha plata arriba de la mesa Es con Andrea Rincón ¿Andrea Rincón? No ¿Me saca toda la plata? A mí me saca todo el banco Y las propiedades La sueca de la nata Por fax Sí, la nata Bueno Amigos Vamos a Ya nos estamos yendo del tema Como siempre Vamos a darle rumbo a este programa Ya que En algún momento Fue un programa de campeones Sí Y le quiero decir algo La persona que vamos a tener Tuvo un triunfo Sin moderación Sin moderación No se moderó Alocado y descontrolado Y tuvo Y se puede ir a la vega varios días Y lo venía buscando Sí, pero aparte Se tenía una fe Y se quedó nada más y nada menos Que con el circuito argentino de póker Aquí en Madero Así nomás El señor Marcelo Ravelli Nuevamente con nosotros En nuestros estudios Buenas noches Marcelo Gracias por venir Buenas noches Gracias a ustedes por invitarme Felicitaciones Qué bomba, ¿no? Increíble Increíble Inesperada 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 realmente Realmente O cuando uno se anota Siempre tiene esa pequeña esperanza Y sabe que puede Digamos que sí Uno se anota Y participa De todos estos Grandes torneos Con una esperanza Pero la verdad que Lograrlo es ¿Y cuál es esa esperanza? Entrar en cobro Llegar a la mesa final Pasar de día ¿Cómo es el tema de la esperanza? La esperanza va de a poco Va por etapas La primera esperanza Es pasar el día La segunda Cuando estás en el segundo día Es pasar al tercer día Y una vez que llegás a la burbuja Te relajás un poquito Y ya empezás a ver la mesa final Un poquito más cerca Y cuando nos toca Jugar un heads up Con un jugador más que reconocido ¿Uno ve cómo se va desvaneciendo La esperanza? ¿O sigue teniendo la esperanza Más firme que nunca? No, no, mi esperanza no decayó nunca No, no, mi esperanza no decayó nunca Porque la verdad que Particularmente este torneo Lo había preparado bastante Más interesante creo yo Más interesante creo yo es Haber estado en la gran final Haber salido segundo Y volver a estar nuevamente Entre los primeros ¿No? Digo Volver a repetir esa hazaña Estar tan cerca nuevamente Y poder lograrlo Me parece que Sí, sí Ya te digo No es algo que uno lo busque Va llegando Y te toca Y no lo podés creer Sí, claro Yo me voy a detener En dos cosas que has dicho Primero Que uno va teniendo un plan Me gustaría que nos cuentes Cómo es ese plan Para enfrentar el torneo Y segundo Dejar una pregunta abierta Te fue muy bien Siempre que participás en el cup ¿Te favorece la estructura? ¿Pensás vos? Sí, creo que sí Creo que El que entiende Este torneo Saca provecho de eso Porque es un torneo Que estás muy deep Y a veces Estar con 40, 50 ciegas No lo notás Con respecto a otros jugadores Que tienen un stack Por ahí de 150 ciegas Y eso hace que muchos Se desesperen Y vayan a A querer buscar fichas Y no se dan cuenta Que todavía están En una zona verde Tranquila de juego Así que Bueno Vamos a dejar la próxima Otra pregunta Para el próximo bloque La cuerda es el cual fue Sí, ya la tengo Recordando Que ¿Cómo se viene preparado? Bueno, no lo vamos a decir Todo esto en el próximo bloque Vamos a la pausa Amigos, ya volvemos Búsquenos por Facebook Y recuerden que estamos jugando Por una consigna Que en el cuarto bloque Vamos a estar refrescando Pausa Ya volvemos Póker Sports Radio ¡También se viene de nuevo! ¡Aplausos! Y no lo vamos a decir!